Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Rubia así aparece nuevamente ante las cámaras la concursante de El Poder del Amor. En una entrevista para el canal que emite en Ecuador el reality vuelve a aparecer con el tono de cabello con el cual ingresó al programa. Recordemos que días atrás Natalie sorprendió con un look pelinegra. ¿Habrá sido peluca o filtro? Por otro lado, cuando se pensaba que al llegar a Turquía, Carolina Jaume sería bien recibida por sus compatriotas, el extracto de una entrevista con las dos genera polémica y distanciamiento entre ellas. No me han escrito nada. Carolina, te fui a buscar y no estabas en tu departamento y te escribí. No, no estaba en mi apartamento porque en mi apartamento estaba otra persona. Estaba donde Melisa y tú bien sabes que estaba donde Melisa. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios.